¿Qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidos acá a Mujeres del 2000, donde ya estamos acá dispuestos para que usted disfrute minuto a minuto cada uno de los segmentos que hemos preparado para hoy, acá en Mujeres del 2000. Traje una frase, bueno más bien quiero compartir una, sí es una frase, que me envió una amiga y de esas frases y de esas fotografías que envían con mensajes, que dice, bueno vi aquí, me gustó mucho, dice así, aprende a depender de Dios, muchas veces no entendemos hacia dónde nos lleva, pero no nos toca entender, nos toca obedecer. Y realmente la obediencia cómo cuesta, ¿verdad? Porque a veces nos entra eso, digo yo, gusanito de la rebeldía. Y no solamente cuando estamos de adolescentes, yo creo que eso es algo que a todos en algún momento cuando nos creemos dueños de la razón, nos entra eso, ¿verdad? Y no, y es que no, y es que no. Y dependiendo de la persona que nos indique qué es lo que hay que hacer o cuál es lo correcto, cuando creemos estar nosotros en lo correcto, pues es ese choque que se da. Y utilizando esto mismo, ¿verdad? De Dios, bueno, que para mí es el ser supremo y que con mucho más razón debemos de obedecerle independientemente de entendamos sus caminos o no, porque Él es el que sabe muy bien cómo van las cosas y cómo van a resultar si somos obedientes. Pero la obediencia en sí es difícil. Y sin embargo, a lo largo de toda nuestra vida debemos de obedecer en muchas áreas, en todas las áreas prácticamente y todos los días. Así que yo creo que ser obediente es importante. Ahora, no confundamos sumisión con obediencia. Obediencia es una cosa y sumisión es otra. Pero ese es otro tema y esa es otra frase para otro día. Hoy estamos hablando de la obediencia y les dejo esto como reflexión. Para iniciar, nos está esperando la profesora Sandra Villegas. Ella es nuestra profesora de pinceladas. Nos da ideas de cómo personalizar esas bolsas o regalos para este fin de año con esta técnica de doble carga o pinceladas como le conocemos también. Así que entonces quédense con ella que nos está esperando. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Jueves de pinceladas y solo aquí en su programa Mujeres del 2000. Y hoy, como dijo doña Mauren, vamos a preparar con elementos que ya hemos trabajado en segmentos anteriores, un empaque de regalo, una bolsita que usted puede darle ese toque personal, ese toque diferente y van a ver qué bonita que les va a quedar. Yo les traje por aquí ya una terminadita. Vean ustedes que los elementos que ya tiene, pues lo hemos venido trabajando. Están sus hojitas, están sus pastoras, están sus frutillas y hoy vamos a darle paso a las bellotas, a lo que ustedes estaban esperando el día de hoy. Vean ustedes por aquí, ya yo tengo una adelantadita, como les dije anteriormente. Aquí están la pastora, las hojitas, sus follajes y vamos a trabajar ahora con la parte de las bellotas, para lo cual yo voy a utilizar un pincel. Yo tengo uno redondo aquí, pero ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan por ahí en uso. Y vamos a humectarlo y vamos a utilizar un chocolate, chocolate puro o un color café que ustedes tengan ahí dentro de su paleta de colores. Y vamos a hacer, vamos a ir formando un óvalo, ¿verdad? Y vamos a rellenar aquí que nos quede bien, bien oscurito, porque esto es lo que nos va a dar profundidad a la bellota. Yo voy a preparar, o vamos a marcar más bien, una por este otro lado. Vamos a ir rellenando despacio. Vamos a trabajarlo muy, muy despacio para que usted no pierda detalle. ¿Verdad? Y me sorprenda, me cuente, a mí me gusta que me cuenten cómo les está yendo con las pinceladas que están haciendo, cómo las están, o en qué superficie las están aplicando. Esto es muy, muy importante para nosotros, ¿verdad? Entonces yo espero sus comentarios. Me pueden llamar con muchísimo gusto o igualmente pueden visitar mi página en Facebook, Pincelarte, y ahí me pueden dejar un mensajito. Bien, ya la tenemos lista por acá. Vamos a dejar este pincelito de lado y vamos a utilizar ahora un pincel plano, número 4, un pincel pequeñito, ¿verdad? Igualmente siempre humectamos, quitamos excesos de agua y vamos a trabajar con crema para la parte de la luz, pero igualmente vamos a hacer una doble carga en crema y en el color que usamos de fondo. Cargamos y descargamos. Hacia atrás y hacia adelante. La carga y la descarga es muy, muy importante porque vamos a difuminar los ambos tonos, ¿verdad? Ok, aquí lo tenemos y vamos a empezar con un trazo muy pequeño en la parte de arriba. Pongo mi pincel de punta y voy a hacer unos ligeros movimientos y vuelvo a terminar en punta. Este es nuestro primer trazo de frente. Ahora trabajo hacia mi derecha exactamente con el mismo trazo. Y suelto acá en punta, volvemos a cargar, descargamos. Lo más importante aquí es la luz, pero siempre me gusta dar un poquitito también de profundidad para que no se nos vaya a perder el fondo. Acá, igualmente trabajo hacia la derecha. Vamos a ir haciendo trazos derecha, izquierda y luego centro. Las bellotas son muy, muy importantes porque nos vienen a acompañar nuestro elemento principal, ¿verdad? Así no dejamos la pastora o los muerdes cuando los vamos a dejar solos. Vamos a hacerle compañía con nuestras bellotas que ya ellas solitas pues ya vienen a decorar. Vean aquí como ya se nos empieza a formar. Trabajamos igualmente izquierdas, derechas y vamos a rellenar la parte del centro. ¿Ok? Reposamos pintura nuevamente. Aquí y vamos soltando la pincelada hacia acá. Hago otra hacia mi derecha. Suelto el pincel. Bien, y vamos a continuar, amigas. Y quiero recordarles, como siempre, los lunes estamos en Guadalupe. Los martes los esperamos de nueve a doce en la sede de Mujeres del 2000 en San José Centro. Los miércoles estamos trabajando en Tres Ríos. Un grupo muy lindo de señoras, saludos, muchachas, a todas las que nos acompañaron el día de ayer. Un grupito muy, muy bonito, muy entretenido. Entonces, un saludo para ellas. Igualmente, si usted es de otra comunidad y le interesa que le visitemos, pues se pone en contacto con nosotros y hacemos un grupito y nos vamos para allá. Vean aquí como ya la tenemos casi, 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 casi lista. Y si ustedes, yo sé que son muy observadoras, se han dado cuenta, los dos proyectos que trajimos para decorar nuestro set son elementos que ya hemos trabajado. Entonces, esta idea es como para complementar más y para que ustedes también se vayan dando idea de cómo los pueden acomodar. Muchas veces nos dicen que lo que más les cuesta un poquito es hacer una composición, o sea, el elemento principal y con qué lo vamos a acompañar. Entonces, hoy les estamos dejando la idea aquí en su programa Mujeres del 2000. Vean aquí, ya está totalmente terminada nuestra primer bellota. Ahora, yo tengo otra por aquí. Esta la vamos a trabajar con trazos diferentes. Son igualmente sencillos, pero lo vamos a trabajar de una manera diferente para que usted tenga dos opciones y se quede con la que más le guste o con la que mejor le quede, ¿verdad? Ahora, vean por aquí, hacemos exactamente el primer trazo que hicimos en la anterior. ¿Ok? Y terminamos en punta. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a rellenar de comitas. Punta, apoyo y tiro. Punta, apoyo y tiro. Punta, apoyo y tiro. Igualmente, trabajo todo lo que es la parte de la izquierda. Y luego trabajamos los centros. ¿Ok? Vamos a trabajar por este lado. Punta, apoyo y tiro. Aquí. ¿Ven? ¿Ven cómo se va formando también? Nos queda igualmente una bellota, pero con movimientos diferentes. Así es que ahí les estamos dejando dos opciones para que usted tenga más posibilidades de poder elaborarlas. Acá, acá, izquierda y derecha. Complaciendo a señoras que nos han llamado, ¿verdad? Que nos han dicho, profe, ¿cuándo las bellotas? Pues bueno, para todas ustedes, aquí está. Vean ahora la parte del centro. Vamos a ir intercalando. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Para que no nos queden los trazos exactamente rectos, sino que vamos a ir intercalando. Igualmente le vamos a dar movimiento a la bellota. ¿Ven? Aquí tenemos dos maneras diferentes de trabajarlas, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué podemos hacer? La Navidad viene siempre llena de muchos colores brillantes, de muchos dorados, de muchos colores metálicos. Podemos completar un poquitito más nuestra composición sacando unos trazos. Yo voy a usar mi pincel liner y voy a meter un poquitito de dorado. Y vamos a hacer unos... Vamos a marcar aquí la nervadura de nuestra hoja, pero la vamos a hacer en tonos dorados. Vean ustedes qué bonito, qué colorido les da. ¿Verdad? Y ahí podemos ir detallando muchísimo más nuestro empaque. Acá. Aquí. Y vamos a hacer trabajar las de la parte de arriba. Trazos libres, pequeñitos. Voy soltando. Y vamos a ir completando muchísimo más. Esta es solo una idea. Ustedes pueden ahí ya con imaginación y creatividad, pues aplicarlo en otras superficies. Igualmente, también a las señoras que me han preguntado, cuando pintamos en vidrio, yo se me pasó por alto darles la última vez ese detallito. Ustedes quieren proteger su botella o el platón que hicieron en el mercado, en los establecimientos, en las ferreterías, básicamente venden un producto, es un spray. Está en mate y está en brillante. Entonces, ustedes lo consiguen, lo aplican y eso les va a proteger todo lo que es, pongamos las superficies de vidrio. Igualmente de madera, ¿verdad? Pero en este caso era específicamente el vidrio que me habían preguntado. Entonces, aquí vamos a ir detallando muchísimo más y va a quedar más completa. Otro detallito más que podemos hacer. En estas partes de aquí, donde está este tipo de follaje, podemos, con la puntita del pincel, con esta parte de aquí, o con un puntero, pueden tomar pintura roja y van a hacer tres puntitos pequeñitos. En cada una de las ramitas del follaje. Y también les va a dar un toque bastante diferente. Como les dije anteriormente, viene a rellenar o a complementar más bien el proyecto. ¿Ven? Y va quedando muy, muy, muy bonito. ¿Verdad? Yo espero que ustedes lo pongan en práctica. También pueden acompañar más todavía. ¿Verdad? Son ellas que les estamos dando tipsitos. Unos arcillos. ¿Ven? Los trabajamos muy, muy fácil con el pincel liner. Y ahí vamos a ir. Igualmente pueden ir sacando de aquí más follajes, si quisieran, pero ya queda como a gusto de cada una de ustedes, lo que quieran ir poniendo o agregando a su bolsita, a su empaque de regalo. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué los queda aquí? Ponen papelito seda en la bolsita, en la parte de arriba, y ya lo tienen ustedes totalmente listo. Amigas, el tiempo ya se nos ha ido. Por su compañía, muchas gracias. La próxima semana venimos con más. Bendiciones. 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 Continuamos acá en Mujeres del 2000 y quiero recordar los seminarios que tenemos en este mes de noviembre, el seminario de técnicas de 3D con Yomaira en la sede de Mujeres del 2000. Este es un curso, un seminario de un día que usted debe de recibir, pero debe tener conocimientos ya previos a estas técnicas, todo lo que es estructuras. Así que entonces para aquellas personas que desean especializar, esta es una excelente oportunidad en este curso, como les digo, en la sede de Mujeres del 2000 el día 11 de noviembre. El 25 es el de Almohadones, que es un curso, un seminario que inicia a las 10 de la mañana y termina a las 3 de la tarde. 22, 23, 48, 80 para que solicite más información y usted dirá, ya voy a ir a hacer trabajo. Es que estoy aquí en la mesa de nuestra profesora Sandra Mora, que hoy nos muestra cómo hacer ese decoupage en este tipo. Claro, ahora vean qué rico, vean la proporción de esta taza, qué rico. Algunos la preferirán llena de café o yo de chocolate. Así que entonces sí, aquí está la mano para que vean la proporción, que es bastante, bastante grande. Bueno, ahí la ven conmigo también. Así que entonces, bueno, esto va a estar, pero más adelante. Ahora vamos a nuestro segmento de consejos. Saludos, amigos. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a una de las mejores secciones de este programa Mujeres del 2000. La favorita, la que la familia costarricense espera para hablar de medicina natural. Y hoy venimos a hablar precisamente del árbol de la vida, el árbol de la moringa. Señores y señor, yo quiero que usted se ponga cómodo, se ponga cómoda, porque lo que venimos a decir aquí le puede cambiar la vida por completo. Y para eso traigo un gran invitado ya, amigo de ustedes y de la Casa de Mujeres del 2000, mi amigo Camilo Rodríguez. Muchas gracias, don Eduardo. Estoy muy feliz de estar aquí con usted. Con todo el público de Canal 13 que llega de frontera a frontera y muy contento de venir a hablar de la moringa, el árbol de la vida, el ángel vestido de árbol, el árbol que nació en el cielo. Este producto que es nativo de la India y que tiene más de 300 propiedades medicinales y tiene además una gran cantidad de propiedades como superalimento, más vitamina A que la zanahoria, más vitamina C que la naranja, más hierro que la espinaca, más calcio que la leche, más proteína que el yogur. En fin, todo eso es la moringa, más potasio que el banano, una gran cantidad de productos. Usted no necesita estar enfermo o enferma para consumir moringa. La moringa viene a ser un escudo protector para que usted pueda alejar de su vida una gran cantidad de padecimiento. Así es, Camilo. Me encanta toda esa buena información que acaba de brindar a la familia de mujeres del 2000. Sabemos que la moringa está de moda. Es un producto que toda la gente quiere empezar a consumir. Es un producto que la gente está preguntando por qué es que toda la gente toma moringa, por qué se habla en las radios de moringa, por qué se ve en televisión la moringa, por qué se leen los periódicos principales de la moringa. Pues bueno, porque es el mejor descubrimiento, el mejor hallazgo de la medicina natural, escuche bien, en los últimos 25 años. ¿Por qué? Hace rato lo estaba diciendo Camilo. Estudios demuestran, amigos televidentes, que la moringa puede tratar más de 300 enfermedades distintas, 300 enfermedades diferentes de manera natural. Está comprobado también por universidades médicas, por estudios científicos, que la moringa puede ayudar a todos los sistemas, a cada uno de los sistemas que componen nuestro organismo, Camilo. Vamos con eso. Por ejemplo, ayuda al sistema circulatorio, es buenísimo para la erección. Así es. Es un producto muy importante para la salud sexual de los hombres. Ayuda al sistema respiratorio. Por ejemplo, si usted tiene asma, este producto le puede ayudar. Ayuda al sistema digestivo. Yo quiero contarles que yo padecía de problemas en el hígado. Sé que es cafetero. Hígado graso. Soy cafetero, no podía tomar café. Ayer, por ejemplo, me tomé cuatro tazas de café. Eso ya era impensable en mi vida. ¿Qué es lo único diferente que hago? Tomar moringa. Para el sistema inmunológico es fundamental. Ayuda a levantar las defensas. Ayuda a mejorar la memoria. Si usted tiene diabetes, si usted tiene hipertensión, bueno, se ha demostrado con muchísimos estudios que la moringa es un producto que puede ayudarle a usted, que hay coayuda en su tratamiento médico. No le estamos diciendo que deje el tratamiento médico. No jamás. Pero por supuesto que este producto viene a ayudarle. Además, en casos como el mío, yo gracias a Dios no soy diabético ni soy hipertenso, pero tengo familiares diabéticos e hipertensos. Entonces, este producto viene a ayudarme en el combate que tengo yo para no tener este tipo de enfermedades en el futuro. Vamos a hacer un repaso con lo que usted antes mencionó, Camilo, que para mí es fundamental para que la gente se dé cuenta, entienda la proporción de los beneficios de la moringa. ¿Qué significa esto? Que la moringa contiene más vitamina C que la naranja, más calcio que la leche. Cuando se toma moringa triple plus se está tomando más hierro que lo que puede comer en una espinaca, más proteína que los huevos y la carne, más potasio que los bananos. Inclusive, se ha descubierto que tiene antioxidantes que ayudan inclusive a prevenir el cáncer. Escuche, el cáncer puede prevenir usted con la moringa y también antiinflamatorios que ayudan a enfermedades degenerativas de dolores, artritis, osteoartritis, reumatismo, dolores en los huesos y en los músculos. Hace unos días tuvimos una entrevista con don Manuel Eduardo Sáenz Madrigal. El doctor Sáenz Madrigal es un reconocidísimo cardiólogo del país. Y él en 10 minutos me contó de una serie de estudios científicos de universidades, como dijo Eduardo, de todo el mundo. Se ha demostrado que la moringa sí sirve. Yo quiero que usted empiece a marcar el número que ha estado en pantalla en toda esa sección de medicina natural. 40-01-0576. Así mismo, 40-01-0576. Si usted marca el 40-01-0576, va a adquirir estos productos. Esta es la única moringa que viene de la India. Tiene un proceso en Estados Unidos, tiene todos los permisos sanitarios. ¿Por qué es importante que usted marque el 40-01-0576? ¿Sabe por qué? Porque este producto no está en farmacias, no está en microbióticas. Usted no paga por la llamada. Usted no paga por el traslado del producto a cualquier lugar del país. Es un producto que únicamente usted tiene si llama el 40-01-0576. Pero además de eso, Camilo, usted marcando el 40-01-0576, va a recibir no un 30, no un 40, ni tampoco el 50, Camilo. Hoy vamos a dar el 60% de descuento. Así que apresúrese en este primer instante a empezar a marcar rápido porque es hasta agotar existencias. Toda la gente que ingrese ahora mismo hasta agotar existencias va a recibir no un 40, ni tampoco el 50. Vamos más allá. 60% de descuento aplicado a su compra para que usted empiece el tratamiento completo de Moringa Triple Plus. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Chaito, hasta la próxima. Les mencionaba anteriormente que en este mes de noviembre hay un seminario de almohadones donde usted va a recibir curso, o más bien, el seminario está organizado un sábado, sábado 25 de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Usted va a realizar diferentes proyectos y usted puede conseguir más información al 2223-4880, también al perfil de Facebook de Sede Mujeres del 2000, así se llama, Sede Mujeres del 2000. Usted va a poder consultar toda la información de este y de todos los cursos que se imparten en la sede. Pero ahorita para que usted se organice con tiempo y para las personas que están deseando hacer estos almohadones con diseños navideños, lo pueden hacer este 25 de noviembre. 2223-4880 para que solicite más información. Y ahorita nosotros nos vamos a trabajar con Elita que nos está esperando. Hola, muy buenos días, gracias por continuar acá en su programa Mujeres del 2000 y hoy yo le traigo una idea súper novedosa para que usted decore, así como todo un profesional, esa actividad tan importante que tiene en estos días. Su primera comunión o la de cualquiera de las personas que usted conoce o tiene en su familia. ¿Qué le parece este detalle para colocar en la pared o colgando en algún sitio? Vean la belleza, ahí está, súper sencillo de hacer, créanme, atrévanse a colocar sus manitas sobre los globos y poder realizar este proyecto. Yo les voy a explicar paso a paso cómo se realiza y lo que más me interesa es que conozcan esos secretitos que hay por ahí para que usted se dé cuenta que es súper sencillo. Lo importante es dar el primer paso. Mucha atención, yo tengo por acá en la mesa y les voy a pedir a mis compañeros que enfoquen una serie de materiales, pero usted tal vez dirá en su casita, qué raro, pero ¿por qué esos pedacitos tan pequeñitos, otros un poco más grandecitos, globo transparente y etcétera? Les recuerdo que los colores ustedes los decide de acuerdo a su gusto, pero aquí hoy yo traigo todos estos trocitos precisamente para que ustedes aprendan a hacer uno de los detalles más importantes. Vean que por acá me adelanté e inflé uno de los globitos. Ven que ahí adentro, ahí se puede observar perfectamente, hay como una basurita. Ahí está, perfecto, ahí lo ven en sus pantallas. Ese es uno de los detalles importantes para realizar este proyecto. ¿Por qué? Atención, voy a hacerlo para que ustedes puedan aprenderlo. Con el globo transparente, en esta ocasión lo traje de ese color para que se note de una mejor manera, vamos a colocar un nudito. Ese nudito lo hice con los trocitos de globos acá cortados. Voy a colocarlo simplemente ahí adentro y vamos a llenarlo de aire. Pero mucha atención, yo estoy trabajando con globo número 9. Vean que el tamaño al cual lo estoy inflando es bastante más pequeño. ¿A qué me refiero? Este es un calibre aproximado de 4 pulgadas. Tal vez usted en su casa diga, bueno, pero Marianela, entonces uso el globo de 5, el número 5. Pues puede usarlo, pero es mucho más sencillo si lo hace con el número 9. ¿Por qué? Una vez que tenemos los 10, bueno, en este caso son 11, pero los 10 globitos redondos, con su respectivo nudito en la parte interna, vamos a empezar con trocitos pequeños. Yo corté un globo en tres partes. Vamos a llenarlo solo un trocito, de esta forma. ¿Lo ven? Perfecto. Ahí está, solo un trocito. ¿Por qué? Porque esto va a ser la división entre cuenta y cuenta o entre globo y globo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por este lado, súper sencillo, porque simplemente nudo con boquilla, hacemos acá, perdón, boquilla con boquilla, hacemos nudito, doble. Recuerden, siempre es importante, doble. Y ahora sí, vamos a seguir uniéndolo por esa toma que está ahí en su pantalla, es perfecta. Ese trocito celeste es el que acabo de unir, pero ¿cómo uno el otro trocito celeste al globo transparente? Muy sencillo. Por eso yo le coloqué el nudito interno. Esa basurita que usted ve ahí en su pantalla interna, en el globito, esa es la que nos va a permitir sujetar la pieza siguiente. Vamos a ver, lo inflo de nuevo. Recuerden, muchas personas me llaman y me dicen, Marianela, ¿cuántos bombazos? Pero bombazos no significan golpes. Bombazos significa cuántas veces voy a llenar. Esto es un bombazo, esto. Uno, dos, esto se cuenta así, bombazos. Para esto es menos de un bombazo, así que es solo aproximadamente tres o cuatro deditos. Entonces, atención, aquí la parte interna tenemos ahí el nudito, lo pueden observar en su pantalla. Yo voy a buscar el centro del globo y voy a pellizcar, vamos a ver, aquí está, aquí está. Voy a pellizcar ese nudito y ahí es donde voy a amarrar este globito que acabo de unir. Lo que les puedo asegurar es que de repente les va a doler los deditos si no tienen mucha experiencia. Bueno, yo tengo experiencia y también me duele, en eso no hay ningún problema. Pero lo que quiero que entiendan es que lo vamos a sujetar de esa forma para que quede de una vez, ahí lo tienen en su pantalla, unión, unión. Ahora, usted me podrá decir, Marianela, ¿puedo usar globo link? Claro que sí. ¿Qué es el globo link? Es el globo redondo que también tiene una boquilla en el otro extremo para poder seguir uniendo partes. Pero yo no quiero que ustedes me llamen y me digan, Marianela, en la zona donde yo vivo no hay globo link, no consigo, no puedo hacer el proyecto. Sí lo puede hacer de esta manera que les estoy mostrando. Ahora, una vez que usted ha hecho la cadenilla completa, que pudieron observar en el modelo terminado, esa cadenilla va también, vamos a ver, se cierra con broche de oro. Es una cruz. ¿Esa cruz cómo se hace? Facilísimo. Yo voy a traer un globo blanco, lo voy a llenar dejando aproximadamente cuatro deditos sin inflar. ¿Qué es esto? Cuatro deditos sin inflar en el otro extremo, usted lo observa. Cuatro deditos sin llenar de aire. Y vamos a empezar siempre del nudo hacia atrás. Cinco deditos, giro y atención. Otro cinco, giro y de una vez doblo. En este mismo sector voy a unir ambos trozos. De esta forma hago otro, igual, igual, giro y lo uno en el mismo sitio. Vamos a ver. Y ahí tenemos de esta forma la cruz que va a ir colocada en el sector del rosarito. En esa toma, usted lo puede observar, precisamente en ese extremo vamos a colocarlo. ¿Cómo unimos? Igual, simple y sencillamente nosotros vamos a utilizar los nuditos internos. Acá, por ejemplo, lo repito el proceso, el nudito, sostengo fuerte, ¿verdad? Ahí lo ven, véanlo ahí. Perfecto, ahí está. Lo sostengo y con esto ya voy terminando. Así que les recuerdo, mucha atención, estamos los días martes en la sede de Mujeres del 2000. Sin embargo, vamos también a levantar una lista para aquellas personas que no pueden ir entre semana. Todas esas personas que no pueden ir entre semana y que desean que realicemos un seminario día sábado, estoy levantando una lista para dar la fecha de ese seminario próximamente. Así que espero que este proyecto lo ponga en práctica. Insisto, si tiene esa actividad especial que usted mismo pueda decir, realicé con mis manos la decoración. Y súper sencillo, como todo lo que le mostramos acá en su programa Mujeres del 2000. Continúen con más y que Dios los bendiga. Hasta pronto. Hola, encantado de estar con ustedes. Un saludo muy especial para todos en sus hogares. Este mes de noviembre, Comercial Sofu arranca con descuentos increíbles, con ofertas que usted mismo se va a asustar para toda la gente que vive en provincia, para la gente que quiere visitarnos en el local nuevo. Le cuento que estamos en Heredia Centro. Para todos los heredianos que quieran aprovechar las ofertas, que quieran aprovechar y comprar mercadería de buena calidad a buen precio, pues visítenme. Estoy ahí, 50 metros al oeste de la ferretería a Brenes, ahí paran los buses de Belén. Ahí estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 a 6. Este mes van a haber un montón de descuentos. Quiero decirle que a partir de ya usted puede llegar directamente a la sala de ventas y va a encontrar más de 200 modelos de blusas rebajadas, con un 50% de descuento, o sea, de 3,000 colones a 1,500. No importa que usted no lleve cantidades como normalmente nosotros pedimos, pues somos una importadora y vendemos por mayoreo. Hoy puede llevar una, puede llevar dos, puede llevar tres, igual le vamos a respetar ese descuento. Quiero que vea rápidamente estas que me traje. Las cogí ahora del perchero así como para traerme un poquito, porque son tantas y son tan diferentes que a mí me encantaría que la gente llegara, las pudiera ver, las toque, para que vea que la calidad de la tela es muy, muy, muy buena. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces por el precio nos engañamos y pensamos que el producto es de mala calidad y uno dice, ay, pero ¿por qué será que vende tan barato? Facilísimo. ¿Por qué Comercial Softwood vende tan barato? Porque somos importadores directos. Vea qué linda esta. Licra fría, talla única, 1,500 colones. ¡Guau! ¡Qué increíble! Vea qué linda esa. Vea esta otra. Esta es como más juvenil. Por eso le decía que la cantidad de estilos es tanta que usted puede llegar ahí a escoger. Como le digo, yo le he dicho a la gente, le decía ayer, mire, aproveche una vez, vaya guardando, vienen los regalos del otro mes de diciembre, cariñitos. Usted sabe lo que es conseguir productos así a 1,500 colones, solo en Comercial Sofo. Pero usted vive fuera de San José, no se preocupe, no se ponga triste ni nada por el estilo, porque usted también puede salir favorecido con esta oferta. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos envíos a todo el país. Usted puede mandarme un mensaje por WhatsApp y yo le mando unas fotos de las blusas para que usted pueda decir, bueno, mándeme una docena surtida porque yo quiero vender. Una docena surtida son 18,000 colones. Más los 2,500 del envío, ya por 20,500 colones ya usted tiene 12 blusas allá para que usted empiece a trabajar y usted empiece a decir, bueno, yo quiero vender. O como le decía anteriormente, no, yo quiero para tener ahí para los regalos de diciembre y quiero aprovechar este mes que van a estar en oferta en Comercial Sofo. Porque no solamente lo que traigo acá en la mesa, hay un montón de productos. Quiero decirle para toda la gente que ve la publicidad, algo muy importante. Nosotros en el local tenemos el precio normal de distribuidora. Pero si usted llega y dice que vio la publicidad acá en Mujeres del 2000, yo le voy a dar precio por mayor, óigalo bien, precio de por mayor empieza suelta. Ok, esto está con el 50% de descuento, pero usted se va a encontrar un montón de productos que son de línea regular. Pero usted dice, no, es que yo vi la publicidad en Mujeres del 2000 y entonces le vamos a aplicar el precio por mayor. Imagínese que se va a ahorrar hasta un 30% en algunos productos. Vea qué linda esta. De esto hay un montón de colores, imagínese, 1,500 colones. Ahí están los números en su pantalla por si a alguno le queda claro. Mira, ahí está el 2263-3189, que ese es el número del local. Ahí usted le van a dar información de horarios, información de lo que es la ubicación, por si usted quiere ir a visitar el local o si no es para usted, para un familiar que quiere empezar un negocio, que tiene un bazar, que tiene una pulpería. Vea, yo siempre le digo a la gente, motívese, invierta en productos que tienen salida. Vea qué linda esta blusa, 1,500 colones. Es de sorprenderse, pero ¿cómo? Nosotros somos importadores directos. Ahorita tenemos un stop que vamos a liquidar para estos días de 3,000 blusas. 50% en 3,000 blusas. Quiero mostrarle los pantalones porque todavía hay. Vea, oiga bien la promoción. Esto es para los que vemos el programa de Mujeres del 2000, porque el precio que le voy a dar es precio docena. Pero si usted llega allá al local y dice, mire, yo vi la publicidad en el canal, entonces usted le van a decir a 3,400 colones. Guau, voy a abrir este para que vean. Este, por cierto, hasta yo mismo ando uno puesto para que yo, yo lo que vendo lo uso para que la gente diga, mira, como la camiseta que ando puesta, eso, eso, esto, 3,400 colones. La talla del 30 al 38, que no es para negocio, pues aproveche la oferta, mire, llegue y diga, yo vi la publicidad, no se preocupe que quiero uno para mi marido, uno para mi sobrino, uno para el nieto, pues ahí están, vea qué lindo ese negro. Quiero que vea este otro azul, porque hay un montón de hechuras en lo que es tanto la bolsa como lo que es el tono del azul, vea qué lindo ese, viera la calidad de la mezclilla. Esto lo importante es que es un corte recto, el corte que usamos todos los varones, no es ni tubo ni es campana, es un corte normal. ¿Qué usted quiere ya para negocio? Pues no se preocupe, le mandamos la cantidad que quiera, acuérdese que nosotros hacemos envíos a todo el país. Sistema de encomienda, ahí está el número en la pantalla, 71-14-1081, ese es el número que siempre hemos trabajado por WhatsApp. Quiero decirle que todavía tenemos la promoción, en la promoción funciona así, usted me compra 100 mil y yo le regalo 30 mil en mercadería. Lo único que no entra en la promoción de productos sería lo que es los pantalones que están rebajados, las blusas, unas blusitas que tengo de mil colones y las de mil 500. Después de ahí, usted puede llevar todos los productos que usted quiera y yo le voy a regalar 30 mil por cada 100 mil. Mire qué lindas estas, estas yo las traje hoy porque estas hace poquito entraron y hoy las miraba en el local y me llamaron mucho la atención. Esto también es licra fría, imagínese que una blusa como esta que está ahí tomando el compañero, esto vale por mayor, acuérdese la regla, 2750. Ahora usted va a llegar al local y va a decir, mire yo vi la oferta que estaban promocionando hoy, que si yo digo que vi el programa me van a dar una pieza como si estuviera comprando por cantidades grandes. Pero si usted no vive cerca de Heredia, no me puede visitar, pues no se preocupe, acuérdese, ahí están los números en la pantalla. 7114-1081-2263-3189. Le voy a volver a repetir la dirección muy despacio para que usted la note, se la diga a toda la familia porque hay un montón de productos, hay una distribuidora que usted llega y se sorprende. Vea, ahí usted puede llegar y mirar y ver un montón de cosas, artículos para caballero, artículos para dama, todo con precio de distribuidora y todavía aún más. Usted dice, yo vi la oferta acá en el canal y le vamos a dar precio todavía mucho más especial. Le voy a volver a repetir la dirección. 50 metros al oeste, acá en Heredia Centro. Muy fácil, ahí está el Parque Los Ángeles, en esquina está la ferretería Brenes, caminamos 50 metros al oeste como si fuéramos al estadio. Ahí está la parada de los buses de Belén, ahí está la distribuidora de comercial Sofo. Ahí estoy yo todos los días, así que no se preocupe, que yo le voy a hacer valer todas las ofertas que le estoy diciendo acá. Tanto la oferta del 50% en lo que es las blusas que están a 1,500, tanto la oferta del pantalón que usted puede decir, mire, yo vi la publicidad, nada más quiero uno, igual se lo vamos a dar a 3,500, tanto la oferta de 1,000 colones, tanto por si quiere comprar cantidad, 100,000 colones, le regalo 30,000 en mercadería. Así que no se limite, empiece un negocio, empiece a ganar plata, viene diciembre, hay que ayudarse a lo que es la economía del hogar. Que tenga un feliz día, que Dios le bendiga, espero pronto verle ahí en Heredia, ahí estamos, a la orden. Hola amigas, bienvenidas a su programa Mujeres del 2000. Hoy vamos a trabajar, bueno yo le traigo la muestra que es una taza de cerámica, pero vamos a trabajar en una macetita de barro, entonces lo podemos hacer en diferentes superficies, pero yo se lo voy a hacer aquí para que ustedes puedan apreciarlo y como lo vamos a hacer, no vamos a trabajar con pinceles, sino vamos a trabajar con una esponja marina que aquí ya la tengo, yo la tengo ya mojada, la sequé y lo que me queda así suavecito es como lo que vamos a trabajar. Yo voy a utilizar tres tipos de colores que me quede como no muy oscuro, ni tampoco muy fuerte, sino quiero colores suavecitos, entonces vean aquí yo puse bastante pintura, voy a mojar bastante la esponja marina, con una servilleta que la tengo aquí a la par, le voy a quitar el exceso, y vamos a empezar a pasar por toda la maceta, yo lo voy a ir haciendo aquí despacito para que ustedes puedan apreciar como lo vamos a hacer, vean que yo no la pinté, simplemente voy a trabajar directo con ella, entonces aquí la voy a ir poniendo, vamos a hacerle todo alrededor, no le voy a trabajar la parte de abajo, pero si la vamos a hacer toda para que se vea bonita, ahora, pero yo nada más le voy a trabajar lo que es la maceta, entonces vean aquí yo ya pasé la primera, con un colorcito que no sea muy oscuro ni tampoco muy clarito, entonces aquí lo voy a poner aquí, voy a limpiar con otra servilleta el pedacito de cerámica para que no se me vayan involucrando los colores, y ahora sí, voy a coger otro color, un amarillito, un blanco antiguo, un cremita, y vamos escogiendo los colores que ustedes desean o la servilleta que vayan a poner, yo es que lo voy a hacer aquí y lo voy a trabajar con pastores, entonces a todo le voy a quitar el exceso, volvemos a coger la macetita y entonces aquí yo lo voy a pasar, y lo voy a ir poniendo que se me involucren los dos colores, pero la ciencia cuál es, que se vea la parte de la maceta también, es decir, vean que si yo no hubiera querido que se vea la maceta, lo pinto, pero yo quiero que se vea el color de la maceta aquí abajito, entonces así es como va a ir quedando, igual vuelvo a quitar el exceso de la pintura, y vamos a coger ahora uno más clarito, vean que yo lo estoy trabajando con tres colores, entonces, igual esta es la famosa técnica de decopage, pero lo vamos a trabajar con emplomado, no solo que lo vamos a pasar la servilleta, pegar la servilleta y después vamos a ponerle la sombra, no, este lo vamos a hacer con emplomado, ¿cuál es el emplomado? cuando la gente trabaja vitral, ok, entonces aquí la voy a terminar y yo quiero que la maceta me quede así, se está viendo la parte de la maceta, en la cerámica no se echa de ver tanto lo blanco porque es la cerámica, entonces se acopla bien los colores, en el barro como es amarillito, entonces por eso se ve ese amarillito, entonces vean la técnica como se ve ahí bonita, entonces ahora yo voy a dejar el platito aquí limpio, la esponja marina no se puede quedar con la pintura, ¿por qué? porque se seca, y si se seca la echamos a perder, entonces terminamos de trabajarla y la dejamos en agua para que después pueda lavar, ahora, ¿qué voy a hacer? yo tengo aquí la servilleta, la pastora o lo que ustedes desean pegar, acuérdense que cuando trabajamos la servilleta, el decopage, le tenemos que quitar los dos sobrecitos que tienen en la parte de atrás, que es este, entonces yo se lo quito y lo voy a dejar a un lado, vamos a coger goma para pegar decopage y la vamos a pegar, entonces aquí yo voy a poner un poquitito, nada más, y yo voy a presentar como quiero pegar la cepilleta, entonces la pastora, entonces aquí yo la voy a presentar, que me quede aquí así, que se vea, y empiezo a pegarla, ¿ok? entonces lo vamos a ir haciendo aquí así, amiga, no se les olvide que yo estoy en la sede de Mujeres del 2000, todos los martes de 9 a 12, para hacer los proyectos que ustedes desean, no es el que nosotros trabajamos aquí, ya lo vamos a ir a hacer, no, sino el que ustedes deseen, que yo he estado haciendo, aquí los programas los pueden llegar a hacer, sean navideños o no navideños, o si quieren trabajar botellas, es decisión de ustedes cuál proyecto quieran hacer, también voy a estar en Alajuela, si Dios nos lo permite, para cualquier consulta me pueden llamar, que voy a estar en Alajuela, estoy en Guadalupe y también en Cartago, ok, vean aquí, lo vamos a ir poniendo, así lo vamos a hacer, en el caso de esta, que es una macetita pequeña, yo nada más le voy a poner dos, a la taza le puse tres, pero es por lo grande, pero esta lo vamos a trabajar con dos, pero yo aquí le voy a poner solo una, porque yo lo que quiero es que ustedes, vayan viendo cómo lo vamos a terminar, entonces la misma técnica que le hicimos a la vasija, lo vamos a hacer en el platito, esta yo no lo voy a trabajar aquí, porque si no sería como muy repetitivo, pero es para que ustedes tengan la idea, que esto después va a ir así, ven, así mientras que yo voy esperando un poquitito, que se seque para hacer el otro, el otro paso, este, entonces se los muestro, para que ustedes puedan hacerlo, vean qué bonito un regalo, sea que lo regalemos con chocolatitos, o le podemos poner pupurrí, o cualquier adornito en la casa de nosotras, imagínense qué bonito se vería con detalles, sean con macetitas, o con lo que uno tenga a mano, ahora, qué vamos a hacer, vamos a poner el emplomado, entonces, el emplomado, se escoge, el color que uno desee, yo lo hice en dorado, ¿por qué en dorado? porque estamos vamos para navidad, si Dios lo permite, entonces, con dorado se ve más elegante, igual emplomado, hay en negro, hay en gris, y este dorado, entonces, qué vamos a hacer, yo le voy a dar toda la forma a la pastora, entonces, voy a ir marcando, aquí poquitito, vamos a ir marcando, todas las esquinitas, de la pastora, aquí, el pulso, como lo voy a hacer en alto, le va a temblar a uno, pero no hay problema, entonces, vean, aquí yo lo voy a ir presentando, y lo vamos a ir haciendo, hay partes en la pastora, que son chiquititas, todos estos detalles, tenemos que ir viéndolo, cuando vamos a ir pasando, el emplomado, si en una parte, me falla, y no me queda, no hay ningún problema, lo volvemos a marcar, también me pueden buscar en la página, en Artesanía Sandra, ahí están todos los proyectos, que yo he hecho aquí, en su programa, Mujeres del 2000, y, este, ahí pueden, ver y echar un ojito, de todo lo que hemos, hemos logrado aquí, en su programa, y todos los proyectos, que hemos tenido, ven, así va viendo, esto, es como una gelatinita, entonces, cuando ya seca, entonces, va a quedar como este, vean que yo lo toco, y no pasa nada, es decir, esto, esto queda, queda durito, este, igual, les voy a mostrar, la otra técnica, que también hice, que es este plato, vamos a dejar este a un lado, porque les voy a mostrar el plato, para que ustedes puedan apreciarlo, este plato, son los platos transparentes, que tenemos nosotras, en nuestras casas, yo lo trabajé, con técnica de copas, con la servilleta de pastoras, y aunque ustedes no me lo crean, lo pude lavar, entonces, como ustedes ven aquí atrás, no me quedó papel, entonces, los platitos, que tengamos en la casita, que son de uso, y los podemos utilizar, imagínense, pueden ser como un recuerdo, que pongamos en la casa, un adorno, o igual, lo podemos utilizar, para uso de nosotras, entonces, aquí se los dejo, para que ustedes puedan verlo, vamos a continuar, con la tacita esta, esta parte que hicimos, ahora, en la parte de adentro, de donde está, el centro de la pastora, nada más voy a hacer, puntitos, ven, vamos a ir haciéndolos así, puntitos, vamos a ir rellenando, todo el centro, de la pastora, ven, ya cuando el queda seco, es cuando se va viendo, el detalle, ven, así va a quedar la pastora, entonces, yo voy a continuar, seguir continuando aquí, con la decoración, de toda la pastorcita, ven, aquí lo vamos a ir haciendo, y eso, cuando seca, queda un dorado más, queda un dorado, completamente brillante, doña Maure, y como la muestra, que le hicimos de la taza, me quedan así, eso es lo único, que vamos a trabajar, con las pastoras, así que entonces, bueno, ya está la idea, muchísimas gracias, profe, con mucho gusto, llamar, y así a todos, y cada uno de los colaboradores, en el día de hoy, mañana, si Dios lo permite, sin falta, no se pierdan, mujeres del 2000, estamos acá, en 13 Costa Rica, televisión, para que, por supuesto, hacer televisión, que le forma a usted, que está allá en casa, que no puede ir a un curso, que no puede ir a un seminario, que no puede ir a un taller, o una escuela de manualidades, esto, es mujeres del 2000, su escuela de manualidades, en su casa, y quiero recordarles, que mañana tenemos clases, de porcelana fría, para que no se lo pierda, ya finalizamos proyecto, que Dios me le continúe bendiciendo, hasta mañana, y para que no se pierda,